Que presentará a la punta, Aveli Corral Ahí ya preparándose para la primera punta, Troy Valdés Deca por alas Ya preparando su caballo Desplazándose a toda velocidad Entrando Apurándose al rectángulo de los 20 Y desplazándose a toda velocidad Y llamando su caballo Fuerte el aplauso Que se escuche Troy Valdés Ahora tenemos a la siguiente Responsable de la segunda punta Aveli Corral ¿Dónde está la punta? ¿Los escuchan? Ya preparando su caballo Ahí en el fondo del partidero Aveli Corral Después de esto La presentación Del equipo completo Presentando su rutina Catoradas Ahí tenemos Aveli Corral En el fondo del partidero Tranquilizando a su caballo Hablándole Preparándole Ciudad Juárez Ciudad Juárez Chibugo México Bienzo Charro López Mateos Domingo 10 de septiembre del año 2023 Y son las 8 Las 8 de la noche Ahí la tenemos Y le anda fallando El caballo Le anda reparando Aveli Corral Aveli Corral Aveli Corral Aveli Corral Aveli Corral Tranquilizando El caballo Le anda reparando Como que no quiere No quiere jalar Empieza la carrera No quiere No quiere Ahí buscando el momento Para poder desplazarse Ciudad Juárez Chibugo México Lienzo Charro Adolfo López Mateos Domingo 10 de septiembre Del año 2023 Y son las 8 1 Esperando el momento El caballo Le repara Le repara No se quiere No quiere No quiere No quiere Para poder Desplazarse Hacia el rectángulo De los 20 Y poder presentar Esta bolita Punta Ahí se está Concentrando Tranquilizando A su caballo Para poder Realizar esta punta Que le brinda Al público De Ciudad Juárez No No quiere El caballo No El caballo No No Recuerden Después de este gran evento Lorenzo de Monte Claro Los caballeros Los caballeros Los caballeros Los caballeros En 1 9 2 Ahí se prepara No quiere No quiere El caballo Se niega Y ustedes ahí En esos casos Que tiene que hacer Uno No quiere No quiere Y si no quiere Es mejor Yo pienso Que es mejor Que ya Que brinquen Esa Es hecho Esa parte De la presentación Que van a hacer Es mejor Que la brinquen Porque Puede ser Que el caballo Tumbe a la muchacha No quiere No es fácil Esa suerte No es fácil Puntear Es algo difícil De manera que Vemos ahí Como ella Está trabajando Su caballo Tratando de convencerlo Para que pueda Presentar esa punta Pero no quiere El caballo No quiere Entonces Como lo va a hacer A huevo No puede Está peligrando De que la tumbe O sea Si puede Arriesgarse Que lo haga El jale Pero está peligrando Que la tumbe Entonces Yo si fuera El papá De la morra O El maestro El jefe Brincaba A la muchacha Y pone a otra Eso es lo más correcto Que se debe hacer Para que no haya peligro De que tumbe A la muchacha El caballo Y ahí Se merece Se merece Un aplauso Porque no es fácil A veces Vivian Con el caballo Cuando sale Se levanta Con el pie izquierdo Fuerte el aplauso Que se escuche Ya irá a punto De integrarse A sus compañeras Caporalas Para poder hacer Su presentación Oiga Y se llenó Lienzo Charro Aquí Lienzo Charro Adolfo López Mataza Aquí Zafares Ahora Con la presentación De Lorenzo De Monteclaro Y los cadetes De Linares Caporalas Ahora sí Se van a dejar Ya preparándose Ahí Para poder Entrar al ruedo Y hacer su presentación Caporalas Juvenil Y ahí Vienen Desplazándose De menos a más Y de esa forma Entrando al ruedo Y haciendo Su bonita Presentación Fuerte el aplauso Caporalas Juvenil De Ciudad Que se escuche El aplauso Señores Ya ahí Acomodándose Para empezar Su presentación Su rutina Con el primer ejercicio Nombraron los rebosos Ufff ¡Ufff! 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 ¡Uff! ¡Uff! Y ahí Acomodándose Para hacer su primer ejercicio Nombraron los rebosos Este es un cruce A toda velocidad Ahí presentando La de Cereza Y ahí Acomodándose Para seguir Ejercicio Y atrás De las viendas También Un cruce Y ahí Acomodándose Para poder Reversar Este ejercicio Acomodarse Y ahí Al centro Y luego Haciendo este bonito cruce Y ahí Sin cruces Los nuevos Acomodándose Acomodándose Para hacer El siguiente ejercicio De la verdad De las cuidadanas Un giro Y después De ahí Haciendo Esta bonita coladera Comprada A las escuelas Para poder Ahí Y presentar La siguiente rutina Comprada A las escuelas Que también Es un cruce A toda velocidad Fuerte de aplausos Señores Desde acá A las escuelas Que se sienten Que se sienten Los agates Con forma de flor Y así Poder Incomprarse A la siguiente rutina A la verdad A los sonidos Y el recépto Es una coladera Y ahí sigue El siguiente Ejercicio Las cabezadas Luego ahí Se van a agrupar Para recoger El aplauso Del público En este Donico Donico Nombrado Los chacetones Y de esa forma Recogen El aplauso Del público Aquí En Ciudad Jarese Y de esa forma Recogiendo Los aplausos Se incorporan Para hacer La siguiente Presentación El siguiente Ejercicio Nombrado Las mantillas Presentando Unos giros Y de ahí Se agrupan Para poder Presentar El siguiente Ejercicio Nombrado Los frenos Y el concepto De este ejercicio Es una agrupación Ahí se van Acomodando Con el siguiente Ejercicio Los frenos Y el concepto Es una agrupación Fuerte el aplauso Señores Que transmitan Todo el día A toda hora Para poder hacer Esta rutina De ahí El siguiente Ejercicio Logramos Las monturas El concepto Es un concepto Compuesto Con giros Y graves De dificultad Y de esa forma Terminando su presentación Caporalas De hecho Nueva la femenil Bravo Las caporalas Que se escuche la perra Que se escuche la perra Que se escuche la perra De caporalas Es carambosa Las caporalas Eso está Y así Podemos agrupar Para hacer la presentación De estas damas charras Hicieron la bonita presentación Ahí agrupándose Para poder presentarlas Para poder presentarlas Al público Y que reciban Un fuerte aplauso Presentando A la primera integrante Del equipo de caporalas Dana Miramantes Fuerte de aplauso Ahí se está acomodando Luego continúa Brianna Cimental Diana Nisheta Cabrera Regina Ivana Ruiz García Zoe Valdés Daeta Gabriela Corral Fuerte de aplauso Señores Que se escuche Arely Guadalupe Corral Y por último Fernanda Sánchez Y estas Estas son las caporalas Juvenil De Ciudad Juárez Se despiden Del respetable Con un fuerte aplauso Señores Y con esto Terminamos este Grande evento De chalería Programada Para esta tarde Agradecemos Agradecemos a los tres Equipos participantes Santa Julia Los compadres HR de Camargo Que vinieron desde allá Para presentarse aquí En Juárez A Radágueris A Radágueris Tradición Charra Y a Caporalitas Por su presentación Y dedicación Que se escuche el aplauso Y continuamos con este gran evento Preparado para todos ustedes Así que Prepárense Porque empieza lo bueno Señores Vamos a seguir con la producción Para que metan las sillas Del escenario Para seguir con la fiesta Esta noche No sé si ya están listos Los Los de Producción De Lorenzo Monteclaro Para meter sillas Y vedas Gracias Y la fiesta A sorpresa No sé si ya llegó Para que empiece a meditar Esta noche El señor Pacheco Para que Se va a poner Perro Estos señores Los dejamos en manos Del sonido De allá Del escenario Muchas gracias Y viértanse mucho Gracias Ciudad Juárez Y viértanse Consiguiendo El sonido De gran Y caráctes Telenales